Sí, bueno, cuando en verano hablaba con Dani Báñez, pues la intención era de firmar con el Betis para venir a hacer goles. Creo que me necesitaban también aquí y bueno, por ahora está saliendo bien. La adaptación está siendo buena, estoy muy cerca de casa y los compañeros son, la verdad, que muy cercanos, me he encontrado muy a gusto y por ahora estoy muy bien. Creo que deberíamos de recibir algunos menos, que estamos recibiendo bastante, sobre todo fuera de casa, pero estamos haciendo goles. Están todos los jugadores, tanto Ibi, Erich, que está haciendo también muchos goles, que al final su condición de pibos le hace estar ahí arriba y también está metiéndolo. Y ojalá sigamos así, porque creo que si seguimos haciendo estos goles y no recibiendo tanto, la Liga acabará como está hasta ahora. Mi objetivo este año era superar esa cifra, que es la cifra del año pasado más alta de goles que había hecho en una temporada y esta temporada quería superarla. Por ahora va bien encaminado, pero ya veremos, aunque haga más de un gol por partido. Es cierto que los equipos que tenemos ahora mismo detrás todavía no nos hemos enfrentado a ellos y si conseguimos ganarle ahora en las cinco jornadas que restan, pues creo que conseguiremos un colchón de puntos que nos hará poder estar un poco más tranquilo. Un personaje muy especial. Desde el primer día que me llamó en verano, una vez que ya sabía que había firmado, me di cuenta de que tenía algo especial, de que habla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puede pasar horas en el entreno hablando y no se cansa. Y aparte es una persona que yo no he visto nunca ni entrar ni salir del pabellón, solo lo he visto allí. Y me puedo ir el último, puedo llegar muy pronto, siempre está Juanito. Es una persona que se está desviviendo por el fútbol sala, por el club y por nosotros. Hay una cosa que sorprende mucho y es que hay entrenamiento y sobre todo partidos en los que yo salgo del entrenamiento y Juanito ha sudado más que yo. Lo vive como nadie, se deja la voz toda la gente. En casa no fallamos, por ahora no hemos fallado y creo que lo vamos a seguir haciendo todo a la primera vuelta. Y luego pues tenemos que intentar fuera de casa rascar puntos y creo que tenemos partidos muy complicados, como va a ser la pista de Elche, por ejemplo. Va a ser una pista muy difícil, pero que bueno, yo creo que terminaremos en primera posición al final de la primera vuelta. El fútbol sala es un deporte que se disfruta, que hay muchos goles, que es un deporte rápido en el que las habilidades de los jugadores, pues la verdad que creo que están por encima del fútbol once. Y que ojalá pues consigamos llenar a Mate todos los partidos y al final de la temporada pues podamos celebrar todos juntos.